¡Eh, plebada! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo le va? Hoy vamos a tener un podcast muy entretenido, un podcast que los va a dejar mojados. ¿Mojados? ¿Por qué? Porque tenemos invitado, compadre, a mi compa John. ¿Qué rollo, qué rollo? Aquí andamos... Anda muy serio, pa. Ocupamos... Ya, ahorita nos aflojamos. Ocupamos que estés sin miedo, pa. Aquí no tengas miedo, estamos nomás el productor, la amiga que tenemos en común y nosotros dos. Sí, sí, sí. Carelli, la dentista. ¿No te arregló los dientitos? No. Hombre, loco, no sabes lo que es bueno acá con mi amiga de imagen dental, mi pa. Oye, que canceló cuatro clientes para venir. ¿Eh? Ya ves. Ni modo que no tenga chamba. No, hombre. ¿Verdad? El cancelar clientes es porque le apesta el culo. La neta. Es lo que es, güey. Yo he cancelado trabajo y porque tengo para eso y más, güey. Sí, sí, sí. Eso de entender a la mujer. Hay poder aquí. Agua fresca, mi papá. Le va a dar agradecido con todos los patrocinadores. Ya saben, con mi amiga Carelli, que aquí está presente. Ella nos contactó con nuestro compa aquí, John. Y, pues, hay que agradecerle. Ya saben, imagen dental es la que rifa, mi pa. Que eran unos dientitos brillosos. Ahí se mira un paso de atún es porque no. Aquí andamos a ir a la... Botaniano. Nos trajo unos aperitivos. Y, pues, ya le pegamos una entrada. Porque tragones y golleteros es lo que sobra. Así que, plebes. De golleter. Ata. Un puñete. Agua fresca, mi papá. Tronco. Olo pa' adentro. Hay imagen dental, plebado, ubicada en la Colonia Buenos Aires, en la calle Terrones, en la pura esquina, tres cuadras del Walmart 68. No tiene pierde, plebado. Igual aquí les aparece el número en pantalla. Cualquier cita, limpieza, arreglar dientito picado, sacar de muela el juicio, arreglarte los cicos chuecos que tienes, ya saben. Vaya pa' allá, mi amor. Y también, plebada, aquí a mi compa Cherokee de Villajuar, el viejón vende y renta camiones, renta baños públicos, plebes. Si tiene una fiesta pa' allá, pa' la sierra, les arrima los baños públicos. También para los campos de este, les vende llantas para sus trailers, góndulas, camiones, lo que ustedes quieran. Ahí el viejo está a la orden. En la pura entrada de la carretera 20 de Villajuares. Ánimo, plebado. Vamos a empezar con esto. ¿Por qué? ¿Qué onda, millón? Ocupamos que te alebrete. Anda nervioso. Sigo un poco, un poco. ¿Por qué? No sé, fíjate. Así me pongo a veces. Cuando voy a grabar, me pongo nervioso. Cuando tú grabas, Pati, porque sabemos que haces videos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te pones nervioso? Sí. ¿Por qué? No sé, fíjate. Sí, aunque esté solo. Está raro, güey. Es como inseguridad. O sea, la gente me ve a veces de que muy seguro en los videos y todo, pero tengo ese nervio que digo yo. El nervio esuético. Que todo salga bien. O sea, eso es mi cosa. Yo creo que la perfección, que quiero que todo salga bien, que lo gusta la gente. Entonces, como que me predispongo un poco, pero ya ahorita me aflojo. Pero verdad que por ser así, te ha ido bien, ¿no? En los videos. Sí, sí, sí. O sea, por ser perfeccionista, pues. Sí, a veces tengo contenido y no lo subo porque, digo yo, la gente no le va a gustar. Pero también es como un arma de doble filo porque muchas veces he subido cosas que, según yo, no van a funcionar y es lo que más funciona. O sea, yo siento también como que lo natural, lo espontáneo, como que me ha servido más. Pero estoy como en esa línea de que o lo hago muy, muy bien hecho o lo hago natural. Entonces, no sé, ese es mi show. Órale. El compa John Wick, ahorita le pusimos el John Wick. Tienes un parecido, nomás déjate crecer la greña. Sí, entonces te alarga. ¿Nunca has sido peleonero, güey? La neta. No, la neta no. ¿No te has pegado tiros? Una vez nada más en Guadalajara. ¿Hace mucho? No, hace poquito, como el año pasado. Ay, ya, rojo. Bueno, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Bueno, eso no lo conté, la neta nadie sabe, pero pues aquí vamos a hablar de todo. A ver, a ver. Estápate mi paú, chingazo fuerte. Sí, el morro me metió el dedo a la nariz y me lo jaló, casi me la arranca. Pero la neta, o sea, ya estábamos bien pedos y ni supe por qué fue el pleito. Creo que fue porque otros amigos habían pleito con él y el morro la agarró contra mí y se me fue directo a pegarme. Estábamos en un antro en Guadalajara. Y pues yo empecé a patalear, a pegar, ni supe si le pegué, pero ahí andaba viendo cómo defenderme. Y luego un seguridad me traía agarrado aquí del cuello, no podía ni moverme y estuvo fuerte. Fueron la tensión del antro. Sí, pues ya era bien tarde. Te digo, ni me acuerdo, pero de ahí nos fuimos en chinga la Cruz Roja y andaba bien pedo. Yo ni me acuerdo, o sea, me hace que ni me dieron puntada ni nada porque sabían que era pelea y que andaba pedo y así. Y nada más ahí anduve sangrando ahí por todo el... O sea, ¿no recuerdas por qué inició el pedo? No, o sea, por mi culpa no fue. El morro llegó directo a pegarme porque yo andaba con unos amigos y creo que ellos traían pleito con él. Pero tenía varias historias de ir para subir y no las oí porque me dice mi esposo, no, no, no suba nada de eso. Como que no quería que se hiciera show. Ok, te tocaste el punto clave aquí para esposo. Le va a... Resulta que mi compa está casado con un vato que ubicamos ya, que lo tenemos bien ubicado, Lico de la chingada. Ese ponegreña cabrón. ¿Cómo se llama? Te anda dejando en la ruina. Sí, pues su chingada. Gracias a Dios a mí no me ha costado ni un pelo, güey. Pero yo sé que en un futuro, ¿no? Tengo que jalar con eso. Pero, güey, después vamos a ver si le hacemos un podcast. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. El vato sí es una riata para lo que hace el planeta, sinceramente. Pero, ¿cómo te diste cuenta, güey, que tú eras... ¿Cómo se le dice? Pues, güey. Así es. Sí, güey. Ok. ¿Y? Pues, es complicado porque siempre tuve la duda, pues. O sea, como... Sí tuve novias y todo. Pues, o sea, uno en su mente, pues de chiquito, dices tú, o sea, es normal que sienta atracción por un hombre cuando, pues, tú ves todo lo contrario en la calle, en tus amigos y así. Y yo creo que por eso mismo yo buscaba como que, bueno, voy a intentar con una mujer, a lo mejor estoy confundido, no sé. Y también yo creo que cuando tuve novias fue mucho por el... como la presión de mi papá, o sea, mi papá era súper machista, él estaba en la cárcel desde que yo tenía tres años. Y, pues, siempre que me hablaba de que, hijo, ¿y qué dice la novia? Y así, entonces, yo, no, hombre, pues, o sea, lo voy a decepcionar o no sé. Entonces, como que había ese conflicto en mi mente de, o sea, sigo por lo que me gusta o por complacer a mi familia de que no me van a aceptar y así. Y cuando él se enteró, pues, no, hombre, estuvo fuerte. Bueno, venos contando el proceso. Hay cuenta que tu papá estuvo en la cárcel cuando tú tenías tres años. Sí. Y tú, con esa duda que empezaste a tener, ¿de qué edad fue? ¿De los diez? Yo digo que, pues, es que, o sea, yo veo fotos de cuando estaba chiquito y la verdad tengo fotos como muy afeminado porque yo vivía con puras mujeres. O sea, tengo tres hermanas, mi mamá y mi papá novia con nosotros. Entonces, en ese tiempo, pues, obviamente estaba chiquito y no, pues, no pensaba en eso. Pero ya, yo digo que ya como a los, como en la secundaria ya, ya empezaba como que a ver a un morro y decir, oye, está guapo y así. Entonces, yo creo que como en la secundaria fue cuando me entró la duda. Pero aún con esa duda yo, pues, tuve relaciones con mujeres. Pues, o sea, de buscar a una mujer y ponerme de novia. ¿Pero lo hacías para dar el gusto a tu familia? Yo creo que el gusto y también para ver si en realidad estaba confundido. ¿Para descubrirte? Sí, sí, para descubrir. Y, pues, una disculpa a mis novias. Sí se enamoraban de mí. Un peladón de no. Se dieron. Estaba checando ahí. ¿Cuántas novias tuviste? Así bien, tres. ¿Tres? ¿Y a qué edad fue la última que tuviste? La última yo tenía como 20. ¡Jerga, güey! Estaba peludo, güey. Sí. ¿Tú crees que el ser gay, tú lo empezaste a hacer porque te rodeaste con puras mujeres, güey? O porque ya... Es como que si se hace o no hace. Sí, mon. Yo creo que las dos. ¿Tuvieron que ver? Sí, yo creo que las dos. O sea, sé que hay personas que así nacieron y hay otros que, pues, a lo mejor no nacieron así, pero quieren descubrir su sexualidad y pueden buscar otras formas de relacionarse. Sí, sí, sí. Entonces, es como que hay muchos que le entran la curiosidad que son héteros y, pues, lo hacen y ya. O sea, no siento que sea como que algo fijo de que no, solo así, sino que, pues, hay muchos factores que influyen. Sí, sí, sí. Claro. Así como yo me sentí que yo nací gay, pero tenía ganas de experimentar y de buscar otras formas. Y créeme que yo he conocido mucho, güey, hasta mujeres, güey. Sí, sí. Que dicen, no, pues, ando con un morro, güey, pero no siento nada. ¿Tú sí sentías algo por una mujer? Pues sí. Sí, o sea, te llegaste a enamorar de una mujer. Sí. Neta, a la bestia, güey. Taperro ese tema, güey. Taperro, ¿por qué? Porque, o sea, sabiendo tú que también te llamabas, se podría decir que eras bisexual, güey. Sí. Sí, yo, pues, esa era la confusión, pues, de que, o sea, me gustaban los dos. No sé, es como muy complicado, pero, pues, cuando tuve las relaciones con mujeres, me gustó, pero cuando tuve con hombres, pues, me gustó más. Sí, sí, claro, claro. Y ya, pues, ahí me quedé. Te quedaste. Ok. Entonces, cuando tú informas a tu familia que eras gay o bisexual, no sé, ¿qué edad tenías ahí? A mi mamá yo no la tuve que decir porque ella lo descubrió. Se dio cuenta. Ella solo me dijo de que hijos te usan los hombres. Y yo, sí. Sí. Y eso fue porque me encontró una nota en un pantalón de mi primer pareja. Y era como una carta, pues. Y mi mamá, pues, a mí se me olvidó sacarla y me iba a lavar el pantalón y la leyó y ya, pues. Chanclas. Ahí ya me dijo yo, sí. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 17. Ok. Ya estaba grande. Sí. Y, pues, mi papá, yo a mi papá no le dije tampoco. A él le dijeron porque él todavía se iba en la cárcel cuando se enteró. O sea, mi familia supo y le hablaron y le dijeron. Y él ya me habló y, pues, ya me dijo, pues, de que no quiere saber nada de mí, que estaba muerto para él. O sea, cosas muy fuertes que me afectaron mucho en ese momento. Pero que, pues, ya las fui trabajando y mi papá ya falleció, falleció de COVID. Pero, pues, alcanzamos a arreglarnos. Sí, sí, sí. Se fue ya cómodo, pues. Sí. Ok. Entonces, cuando tu mamá, güey, te descubre eso, ¿cuál fue la relación? O sea, ¿no cambió nada o al contrario? Sí, al contrario. Mi mamá siempre, siempre me ha apoyado y siempre ha estado ahí. O sea, con ella no hubo ningún pedo, nada, nada, nada. ¿Y tus hermanas? Pues, una, mi hermana con la que más me llevo, como que se agüitó porque no le tuve la confianza, por decirle. Y ella como que lo sabía, pero, pues, estaba esperando que yo le dijera. Pero no, ya, todo bien. Se llevan súper bien con mi esposo, lo invitan a su casa. O sea, viven en Phoenix ahorita, pero hemos ido y nos quedamos ahí. Todo súper bien. ¿Algo, güey, que le sugieras, güey? Tú como hijo a los padres, güey. Porque aquí ya tuvimos un invitado, güey, que habló sobre eso. Pero él es el papá. Teniendo un hijo gay, pues. Ahí, ¿qué onda? Al chile. Lo que yo hubiera querido, pues, que me aceptara. O sea, que como tú te relaciones con los demás, no afecta en el amor que te puedan tener. Mi papá fue mucho porque, ¿qué iban a decir de él? Pues, o sea, mi papá fue cuando fue, bueno, estaba en la mafia. Era buchón. Entonces, era muy machista y como que su conflicto era de que, ¿qué iban a decir de mí? Que yo era súper macho aquí y, pues, tengo un hijo gay. Sí, sí, sí. Entonces, como que a él lo que le afectaba era lo que iban a decir las demás personas. Pero, pues, o sea, solo tienes a tus hijos. O sea, ¿qué puedes hacer más que amarlos, estar con ellos? Pero aquí a los demás, pues, ¿qué importa, no? Eso pienso yo. Sí, sí, claro. Y, pues, nada, que disfruten a sus hijos, que los apoyen. No tienen nada de malo, la preferencia sexual. Mientras hay amor, yo creo, siempre lo he dicho. Sí, igual mi papá, pues, yo creo que con el amor que me tenía pudo superar eso y por eso estuvimos en paz hasta que falleció. Qué chilo, güey. Ok, ¿y tu vida, güey? Tu papá salió del bote, ¿no? Ahí, ¿tú cuántos años tenías cuando salió? Yo tenía como veintiuno, más o menos. Veintiuno. Sí. Ok, ¿y allí andabas de novio ya con un hombre? Sí. ¿Y cómo fue el arreglo, güey? Eh, es una historia también complicada porque hay cuenta que yo me tuve que ir de aquí cuando él salió. Yo me fui a Estados Unidos a vivir porque, pues, yo soy santero. Ah. Estoy en la santería. Y a mí me dijeron que me tenía que ir porque me tenían problemas con él. Sí, sí. Con mi papá porque iba a salir, pues, con todo ese coraje que todavía no había analizado o trabajado y que podía pasar algo fuerte. Pues, entonces me dijeron, mientras, ahorita que puedes, o sea, vete y espérate que se tranquilicen las cosas. A ver si te busca y así. Y ya regresas. Entonces, así lo hice. Y sí. O sea, en el transcurso de eso que me fui, mi hermana hablaba con él. Mi otra hermana también. Y así como que se fue calmando. Mi abuela, mis tías y todo. Y a ellas le decían, búscalos, aprovecha que estuviste dando tiempo en la cárcel y no, no, no lo has visto, no has conmigo con él. Eh, y pues así fue. Ya se calmó y regresé. Ya nos vimos, platicamos y todo. Te habló, eh, hijo, vente. Sí. Quiero hablar contigo. Sí. Ya llegas, platican. Ahí cuántos ya, cuántos años tenías ya ahí? Eh, como 23. Fue que me fui como un año. Ah, un año. Me fui como un año y allá trabajaba y así. Y arreglamos las cosas. Pero cuando supo que me iba a casar, otra vez, pues se puso bien mal. Empieza a hacer el preparativo de la boda, güey. Él ya sabía. Sí, pues él se enteró y me habló de que me quitaran el apellido, que no quería saber nada de mí otra vez y no sé qué. Y hay cuenta que hasta le dijo a mi abuela que si venía que se olvidara de él. Y mi abuela no vino. Nada más vinieron unos tíos de Estados Unidos. Ok. Tu papá era de Estados Unidos. No, pero allá estaba. O sea, ya estaba allá en la cárcel. Ah, en la cárcel de allá estaba. Sí. Órale. Sí, allá estuvo. Entonces ya empiezas preparativos y la chingada. Y ahorita comentaste algo bien curioso, güey, que te cambiaste el nombre. Sí. ¿Cómo? Pues el nombre. Mi papá hubiera querido el apellido, pero me cambié el nombre. A la verga. Te da cuenta que me llamo Juan. Sí, Juan. Juan Velázquez. Juan Velázquez. Ey. Mucha gente piensa que me llamo John o a veces me dicen que si me llamo Jonathan. Pues hay cuenta que cuando me fui primero, me fui a los 17 años, primero a Estados Unidos a estudiar. Ahí. Y pues me fui y una amiga me echaba carrilla, me hacía bullying de que, ah, ya te fuiste y te olvidas que eres de Culiacán y no sé qué. Y yo parlo en la madre, me cambié el nombre y dije, ah, pues me está diciendo que me la tiro de gringo, pues me voy a poner John. Y aparte Juan, pues ya hay muchos Juanes. Dije, me voy a poner John. Y ya así quedó el nombre y abrí mi Insta con John y todo con John y la gente piensa que me llamo John. O sea, la gente que... Pero en tus papeles dice Juan. Sí, Juan. Ah, no, yo estaba con que los papeles y todo el rollo. Ah, no. Porque cambiaste identidad, pues así. No, pero pues de todas maneras es mucho. Hasta mi mamá me dice John a veces. De hecho, influye un chingo, güey. Sí. Porque yo me acuerdo que tengo pláticas así, güey, con gente de rancho así, machín grande. Y te nombran el fulano o la fulana con el nombre y apellido, güey. Sí. Y quién sabe, verga, si se llama así la persona, pero te lo dicen. Ah, el otro día estábamos con Margarita Zarate. Y no sé qué, la chingada, que no sé qué. Yo, verga, güey, pues si ahorita... O sea, como es la cosa curiosa. Ahorita tú le hablas a una persona, güey, y para identificarle, le dice el apellido. Sí. El Carlos, güey. Carlos Lizárraga. ¿Qué Carlos? Simón. ¿Qué Carlos? El Carlos Lizárraga, loco. Ah, Simón, el verga que es DJ que pare pendejo ahí bailando. Simón ese. Así, güey. Entonces, ahora las redes sociales influyen un chingo. Antes, era nomás por nombre de que, eh, fulanito, manganito y la verga. Sí. Ahora todo por redes sociales, güey. Tú te pones en el Instagram, loco. 650 mil. 800, Pedro. Así te hablan en la calle, loco. Sí, de hecho a mí a veces el John Seeks Me. Porque John Seeks Me, así tengo John. Y me dicen el John Seeks Me, pues. Fíjate lo curioso que es, güey. Yo pensé que si te habías cambiado el nombre, un gato mare llevó la papa. Sí lo he pensado, fíjate. ¿Sí has pensado qué? Cambiarme el nombre. El nombre real que tienes en las redes. Sí. ¿Y se puede eso? Sí. Pero, pues, hay cuenta que van a ser en Estados Unidos. Ah, eres pocho, güey. Pero también tengo papeles aquí. Allá soy, bueno. No, para acabarla. Juan Francisco me llamo. Juan Francisco Velázquez. Allá soy Velázquez con SZ. Y aquí Juan Francisco Velázquez Medina con ZZ. El Velázquez. Y a huevo tienes que cambiarlo. Si te quieres nacionalidad mexicana. Es que es un pedo. Es un proceso muy largo. Porque tengo que demandar a mi mamá. Porque te da cuenta que ella me parió allá. Y me trajo aquí. Y aquí hizo como que nací aquí, pues. Entonces allá por eso soy una persona, aquí otra. Porque no dijo aquí al gobierno que yo había nacido aquí. Digo que había nacido allá, pero que ella era mexicana y también me puede dar la doble nacionalidad. Órale. Hay mucha gente que tiene el caso así. ¿Sí? Sí. De hecho, sí hay, güey. Y está raro eso, güey. Está raro ese proceso. Entonces, ya que empiezas preparativo y todo el rollo. Ya tenían la fecha, güey. ¿Tu novio fue a pedir tu mano? ¿O tú fuiste a pedir la de él? ¿Cómo está eso? Él me lo pidió en Tijuana. Él me pidió matrimonio. ¿Y? No, pues. Estuvo muy. Fue muy inesperado, la verdad. ¿Cómo fue? Pues fuimos a un restaurante allá. ¿Fueron de vacaciones? Sí, de vacaciones. Porque yo vivía en Estados Unidos. Y salí a verlo. Pues él iba a Tijuana. Nos veíamos en México, aquí. Pues me dijo, vamos a cenar con unas amigas y un amigo. Y yo, sí, vamos. Y me dijo, oye, ¿no traes una camisa más bonita? Estaba todo pichurro. No, no. O sea, llevaba una camisa bien, pero pues yo no sabía. Pues obviamente. Pues él quería algo más formal todavía. Pero estaba bien la camisa. Es una camisa de vestir. Y yo, no. Le dije, pues no traigo. Es la única que traigo. Y pues ya como que, bueno, no importa. Y ya fuimos a cenar. Y hay cuenta que él fumaba mucho antes. Y por un momento se me desapareció. Y estábamos todos cenando. Y yo, ya tardó mucho. ¿Se habrá ido a cenar o qué? Y nada, que llega con mariachi. Se fue a poner un traje. O sea, para despistarla se fue normal. Y ahí se fue a cambiar. Y no, hombre, pues de verdad que fue muy inesperado. No, no. No había pláticas sobre casarse. De hecho, llevábamos muy poquito de novios. ¿Cuánto? Llevábamos. O sea, ya habíamos vivido juntos como seis meses. No teníamos ni el año, pues. No teníamos ni el año cuando ya me pidió matrimonio. Pues está bien o no? Pues sí, hay mucha gente que pierde el tiempo en relaciones. ¿Verdad? Diez años de novios y se separan y... Y no vale roña, la neta. ¿Sabes qué? Que esa de que te haya pedido el matrimonio, güey. Qué chilo, loco. Qué chilo. ¿Por qué? Porque yo, güey, nunca he sido homofóbico, güey. Pero sí trato de rodearme con personas que me nutran, güey. Que me informen, que me... Todo eso, güey. Entonces, el que tú hayas sido parte de eso, que, por ejemplo, no quiero verlo de este lado, pero sí tiene que ver en cuestiones de que tú fuiste como la mujer ahí, pues. En el caso de una pareja... Ajá. Sí, de que él me pidió. Sí, de que él te pidió. ¿Tú no tenías pensado pedírselo? Pues... En ese momento, no. No, no, pero en un futuro, ¿qué decir? Ergas, sí quiero. Pues sí, sí, porque la verdad nos llevamos muy bien, ya vivíamos juntos, o sea, eso era como que... Algo extra para mí. Sí, mon. ¿Pero sentiste bien perro, va? O sea, ahí el paso ese, como que dijiste... No, y pues en ese tiempo, hace casi seis años, pues ni se hablaba de eso, pues, tanto. O sea, no era muy común que hubiera una boda así. Ajá. Sí. Después dije yo, no manches. O sea, como que me acabó el 20 después de que, o sea, me voy a casar. O sea, es como... Sí, mon. De que sí lo quería hacer, pero dije yo, no manches. O sea, todo lo que implica que, por ejemplo, la sociedad no está tan... Pues tan familiarizada con esos temas en ese entonces. Ahorita creo que ya es más común y la gente lo ve más normal. Pero en ese momento, pues, no. Y dije yo, o sea, mi familia, mis amigos, todo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Como una incertidumbre de... De nervios, de... O sea, de lo que pueda pasar. ¿Nunca hiciste público tu relación? Sí. ¿Antes de la boda? Sí. Sí. ¿Desde qué años empezaste a hacer público que eras gay? Pues desde que mi papá se enteró. Porque por eso yo lo ocultaba, pues. Ah, ok. Para cuidar. Sí. Entonces ya se entera y decides a... Ya digo ya. Y la neta me liberó un chorro eso. Sí, a huevo. No, hombre. Fue una liberación... Igual fue... Me dolió mucho todo lo que me dijo y cómo pasaron las cosas. Pero por otro lado me sentí libre porque yo me privaba de muchas cosas porque él se enterara. Entonces fue de que... Bueno, me está doliendo que no me acepte, pero puedo ser yo. O sea, puedo dejar de fingir a lo mejor. Claro. O de disfrutar por dar gusto, pues. Entonces, pues en ese momento ya como que lo entendí. Dije, no, pues más vale sentirme bien. Y pues ni modo, si no me acepta, pues ya es cosa de él. Y sinceramente, güey, esto es un mensaje, güey, para la gente que está luchando con eso. ¿Por qué? Porque hay que buscar la felicidad, loco. Sí. Hay que no enredarse, hay que no metarse en una burbuja y decir, no, porque fulano, no me quiero, mangano. Bueno, güey, estamos hablando que el vato era tu papá, loco, tu papá. O sea, estamos hablando de una persona principal en tu vida. Y de tener tu felicidad por esa persona no se puede, loco. No. Él tiene su vida cuando uno crece ya de 18 como típica frase de decir, no, pues a partir de los 18 yo me mantengo. De los 18 para adelante tú haces con tu vida un papalote si quieres. Sí. Entonces, esa es la parte de que tienen que entender la gente que no, que su felicidad no dependa de lo que va a decir una gente, güey. Ni el cómo te vistas, güey. Ni el que si traes dinero, no. Ni el que si eres huevón, no, no. Tú, tú deja, como dice, vive y deja vivir, güey. Sí. Entonces, es un mensaje chingón esto que estamos platicando para la gente de que no dependa su felicidad, güey, de la gente. A mí eso me causaba mucho conflicto también siempre de que, hoy, ¿qué va a decir la gente? Pero llegó un momento también en que me valió madre y fue en conjunto con eso que dije yo, pues, o sea, quiero ser yo, quiero ser libre. O sea, me vale lo que la gente diga. Y la verdad que todo comenzó desde que empecé a tomar terapia. O sea, con la terapia como que de ahí empecé a ver las cosas diferentes. Sí, la seguridad en mis videos. O sea, en mi Instagram yo creo que si la gente se va para abajo, se van a dar cuenta de cuándo hacer el cambio de, bueno, voy a hacer esto porque me gusta. Porque la gente me dice que les hago el día, que se ríen con mis videos, que a veces están aguitados y ven un video mío y les cambio el día. Entonces, también eso fue algo que me motivó a tomar terapia porque, la neta, yo me senté bien jodido. Y decía yo, ¿cómo puedo llegar a esas personas y alegrarles el día si yo no me siento bien? Bueno, entonces, eso dije yo, no, pues tengo que estar bien yo y así los demás van a poder disfrutar también esa parte de mí, pues. Y empezaste a hacer videos. Bueno, platícanos, ¿cómo fue lo de la terapia? Pues yo traía mucho eso a mi papá, el tema de mi papá, eso me afectó mucho. Y siempre le daba largas, decía yo, ocupo trabajar en eso, ocupo sanarlo, pero la verdad, pues tomar terapia no es fácil porque te vas a enfrentar a todo eso que le estás sacando la vuelta. Y yo mismo me ponía pretextos de que no, no tengo tiempo y así. Y cuando llegó la pandemia, pues no tenía nada que hacer, o sea, no tenía pretextos. Y ahí fue cuando conseguí una psicóloga en línea y empecé a trabajar con ella. Empecé a ganar autoestima, seguridad, confianza. Yo creo que si me hubieras invitado antes, o sea, no hubiera venido. ¿Ahí estabas en Estados Unidos? No, aquí. Ok. Aquí en la pandemia, aquí. Ok. Y ya empecé a trabajar con ella y pues de ahí empecé a hacer los videos. Ya empecé a monetizar, ya lo vi como un trabajo también, pues de que, bueno, voy a ganar dinero con esto. Entonces, pero pues siempre conservando como que no me gusta hacer videos por hacer. Ok. O sea, me gusta pues dar contenido de calidad y por eso a veces no subo tantas cosas. Pero ya, ya me voy a enfocar en eso también. ¿Qué fue realmente lo que te dijo la psicóloga? Pues que tenía heridas de abandono. O sea, de abandono porque pues mi mamá a veces no estaba con nosotros, no podía, o sea, salía a trabajar y así. Entonces, no estaba con mi papá que cuando yo lo iba a ver a la cárcel, pues me llenaba. Pues o sea, yo decía quiero que él esté conmigo. Y pues eso, o sea, el sentirme abandonado de chiquito. Sí, mon. Eran cosas que yo fui repitiendo esos patrones de que si alguien me dejaba hablar o se alejaba rápido, yo entraba en crisis de que, o sea, me van a dejar, me van a abandonar. Y pues fue algo que me afectó mucho en ese momento. Y fue lo que trabajé con ella a descubrirme, a saber el valor que yo tenía, porque también pues yo sentía que la gente me dejaba porque en realidad pues yo no valía nada. Entonces, eso fue lo que me sirvió mucho. Pues sabes que en lo personal no estuve en esa posición, ¿no? Pero sí llego a entender a lo que te refieres, güey. Por la cuestión de que nosotros hemos tenido conocidos y hemos tenido podcast, fíjate, con niños así, güey. Sí. Que por el abandono, por la atención, por todo eso, pues no, no, el apoyo no existe, güey. ¿Y qué hacen? Pues se tiran a las drogas, güey, a lo vago, al narcotráfico, a lo más cuichi, pues, a lo más atrabancado, para así ocultar las heridas que tienen. Sí. Entonces, por eso entiendo lo que dices. Y me imagino que la gente sabe lo que se está refiriendo a nuestro amigo John. su nombre real es Juan, ¿verdad? Juan Francisco, mi compa Pancho también. Este, y pues sí, está feo, güey, pero qué chilo que curaste eso, güey. Sí. Porque me imagino que va a ser bien difícil, loco, la neta. No, sí. Fíjate, me voy a atrever a tocar este punto. ¿A qué voy? Yo siento, güey, que me faltó de perder unos cinco años, güey, más vivir con mi mamá, güey. Entonces, yo no vivo con ella desde los 18, güey. Mi mami está viva, gracias a Dios. Y veo que muchas personas no valoran, güey. No valoran. Uno quisiera, ¿sabes? Haber cumplido esa etapa, güey. Yo me vi, güey, salir de mi casa casado y todo con mis dos papás, güey, juntos, así. ¿Por qué? Porque es una cultura que llevas en la casa. Entonces, ya que no pasó eso, güey, pues sí está difícil superarlo, güey. Y uno quisiera hacer lo posible para cumplir eso, pero ya el tiempo no se puede, no se da. Sí. ¿Sabes cómo? Entonces, hay que valorar, hay que valorar. Y en la posición que tú estuviste, pues tienes que aprender a machetazos, como dicen por ahí, güey. Sí. Porque, ¿qué fue lo más difícil a ti que te costó? Realmente que dijiste tú, güey, neta, estuve en esta posición, güey, y no se lo deseo a nadie. Se vale llorar. No, sí, claro, güey, claro. Aquí no creo que vas a ser el único. No, no, es que a mí me costó mucho el perdonar a mi mamá, porque yo sentía eso, pues, de que me sentía abandonado por ella. Y ya, ya lo pude hacer con lo mismo con la terapia. Pero, pues, fue difícil, o sea, fue difícil porque son cosas que ya no puedes, son expectativas que tú tienes y que ya no puedes regresar y, pues, a la edad que voy a tener, decirle, hey, o sea, aquí estoy, ponme atención, estoy pasando por esto, ¿sabes cómo? Sí, sí. Y eso me fue muy difícil porque, pues, ella siempre me ha apoyado y, pues, hemos hablado, ella sabe que, pues, son, o sea, muchas veces los papás no están preparados o hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Y también uno, al trabajar eso, te das cuenta, o sea, que yo no puedo echarle la culpa a mi mamá por lo que pasó, ¿sabes cómo? Sí. O sea, ella hizo lo que ella pensaba que estaba bien y, después de todo lo que me apoyó, pues, yo, el sentir eso era como que sentía algo feo, pues, ¿sabes cómo? Pero yo no lo quería sentir, entonces, ya con el trabajo, pues, entendí que, pues, ella me ama, que las cosas que pasaron no estuvieron en ella, pero, pues, fue muy duro el proceso. También hay que ver la parte de que si ella salía, voy a trabajar, era para que no le faltara nada a ustedes. Sí. Sí, fue el caso, ¿no? Hay mucha gente que no lo entiende, güey. Sí, sí. Y eso, a mí me lo acaban de platicar, güey. Eso, es confidencial, pero sobre la persona, esta que me platicó, y a lo mejor lo tienes ahí en tu mente, pero no lo tomas al 100% en cuenta. Sí. Pero es cierto cuando, se sabe cuando la mamá es chambeadora, loco, no manda de cabrona, la neta. Entonces, si en tu caso fue la chambeadora y por andar chambeando para que no te faltara nada a ti, no estaba contigo, pues, se vale perdonar, güey. Sí, porque realmente no fue un abandono, pues, fue que te quería sacar adelante, güey. Sí. Mi mamá, te digo, gracias a Dios, ella siempre fue y ha sido bien alivianada, güey, bien alivianada. Entonces, ella estuvo conmigo sin trabajar, yo creo que hasta los, o sea, yo miro un trabajo como fijo de estar saliendo, salgo a la casa a las 8, llego a las 7 y así, pues, todos los días. No, había repentinamente cosas eventuales. Sí, sí, sí. Entonces, mi papá sí era el que trabajaba, ¿no? Y, gracias a Dios, no me tocó esa parte, güey. Pero yo creo que me hubiera pasado lo mismo, güey. Sí. Porque, fíjate, me pasó cuando tuve 18 años, loco, y lo sentí como si fuera un niño, güey. Sí, sí, sí. Y está feo, güey, está feo. ¿Por qué? Porque te ilusionas, pues, te ilusionas de decir, qué perro era mi jefa hasta aquí, mi papá también. No, ya me vi a los 25, casándome. ¿Sabes cómo? Todo eso, güey, ahí se anda en tu cabeza. Entonces, pues, te felicitamos, güey, que hayas curado esa parte, porque, sinceramente, yo sé que está difícil, güey. Está difícil y, pues, se puede. Sí, sí, sí. Yo siento que en algún momento, pues, tenía depresión. O sea, o si no tuve, estuve muy apuntado. Porque, pues, es muy cabrón luchar contra, como con dos pensamientos en tu mente que, o sea, si te apoya y ha estado para ti, pero la otra te dice, no, pero pues te dejo, o sea, contigo, ¿sabes cómo? Pero, pues, sí fue, y lo recomiendo a todos de que creo que todos necesitamos sanar cosas. ¿Cómo no? Aunque uno se sienta bien, siempre hay algo, algo que a lo mejor en el momento no nos damos cuenta. Y, pues, creo que es muy necesario el trabajar en todo eso. O sea, que felizmente, güey, ¿cuánto tienes? Pues, de la pandemia para acá, mi vida cambió por eso. Pero me pasó lo de mi papá también, entonces he estado como en suba y baja, la verdad. Sí, mon. Pero más momentos felices que... Sí, sí. Lo que pasa es que los momentos feos, güey, te marcan. Te marcan, pues, la neta, los recuerdos no se olvidan. Entonces, cuando muere tu papá, güey, ¿cómo fue que arreglaste con él? Me dijiste. ¿Ya contaste esa parte? Sí, pues, que me habló. Te habló, pero, ¿cómo? O sea, ¿hubo abrazos a papá? Sí, todo, todo. De hecho, una vez ya invitó a David a su casa y todo. Cuando yo pensé que eso iba a ser imposible, pues. Ah, ok. Sí, fuimos a la voz de una prima y pues iba David invitado y mi papá también. Y pues era la primera vez que se iban a ver. Y pues yo iba bien nervioso. Y David también dijo, a ver si no me... Agua frente a mi papá. Hace algo aquí. Y yo, no, tranquilo, o sea, no pasa nada. Ya mis tías habían hablado con él y todo. Y él andaba dispuesto, pues, a lo que sea, a arreglar las cosas. Ajá. Y ya llegamos y, pues, sí se sentía tensión, ¿cómo no? Pero ya los presenté, se saludaron y todo. Y mi papá le dice... O sea, su frase para, según él, matar la tensión. Oye, porque me dijo mi papá que si tomaba yo. Quería que tomara con él. Y yo, no, no toma, papá. Y le dice a David, oye, es cierto que Juan no toma ni fuma ni masca tabaco o algo así. Y yo, o sea, con eso él ya rompió el hielo. Inició, inició. Sí, y ya al final nos dijo, vayan a la casa mañana a tomar y no sé qué. O sea, invitó a David a que fuera ya a su casa. Y yo, o sea, sí, dije, qué pedo, qué pasó, qué. Que me imagino la escena, güey. Fíjate, yo sé que estos cabrones que nos están viendo tienen esa duda también. Y siempre le echo la culpa, me barro por ahí, ¿no? Pero... Una anécdota, güey, que te haya pasado con una novia. ¿Cuánto fue lo máximo que duraste con una novia? Pues como unos seis meses, yo creo. ¿Seis meses? Sí. ¿Hubo sexo y todo? Con... Solo hubo con una, o sea... Ah, ok. Pero fue algo ocasional con esa persona. ¿Cómo? O sea, con la persona que... Con la mujer que perdí mi virginidad. O sea, perdí mi virginidad con la mujer. Fue ocasional, pues no era mi novia ni nada. ¿Cómo se dio? Pues yo salía mucho a los antros antes. Tenía como 15, 16 años. Y por una amiga de ella, le dijo que le gustaba yo y así. Y yo, pues, era virgen y tenía ganas de experimentar. ¿Cuántos años tenías? 16. Ah, 16. Era el chavalón. Salió precoz el atro. Qué romo, dale, bule. Es exclusivo esto, eh. ¡Ay, encantado! No, no, pasa nada. Siquiera lo quitamos. ¿Eh? Entonces, eh... Me gustaría, fíjate, si te... O sea, si hubo química, güey. Así como te calentaste eso. Pues sí. Lo que pasa, güey, que... Yo me pregunto todo eso, güey. ¿Tú crees que la gente no? Sí. ¡Ah, huevo, güey! Entonces, tú presentaste novia en tu casa y todo también. Sí. Y... Sí, de hecho, una novia que tuve allá en Estados Unidos, pues la llevé con mi familia y todo. Pero creo que a lo mejor era también por eso, ¿no? De lo de mi papá, otra vez de que... Bueno, la voy a llevar con mi familia para que la vean y se calmen, no sé. ¿Cuántos años tenías tú ahí? Ahí tenía como 19, 20, más o menos 19, yo creo. Ok. Pero nunca tuviste una novia realmente porque sí querías tú, güey. Pues con esa que te digo, sí... Sí quería, o sea, sí... ¿Sí te gustaba? Sí, sí me gustaba. Sí sentías química y todo el rollo. ¿Cómo conoces a David, a tu actual esposo? A él lo conocí... Ah, pues está muy interesante esta historia también. Bueno, ahí hay cuenta que teníamos muchos amigos en común y nos seguíamos en Insta, pero nunca nos habíamos hablado. Y ahí hay cuenta que yo había ido a Europa en un momento y me tomé una foto en Florencia, en una estatua. O sea, ya ves que hay muchas allá como... ¿Cómo se les llama? Este... Como el David y eso, pues el... ¿En qué? El mono. Un mono que... ¿Personajes? Sí, pues. Sí, mon. Que salen bichis, se les ven ahí el pito y todo. Sí, mon. Y yo salí como agarrándole... El piquillo. El piquillo. Sí, mon. Y la subí y luego David fue como a la semana y también tenía una foto ahí, pues, pero todavía no nos hablábamos. Ah, ok. O sea, coincidió que teníamos la foto en el mismo lugar. Ya se seguían y todo. Sí, pero yo vi la foto y le dije, no manches, yo también tengo una foto ahí. O sea, yo le mandé mensaje de que... Ajá. Qué coincidencia, pues, de que los dos en donde mismo siendo tan grande, pues, Europa, Italia y Florencia, pues, es como... Sí, mon. Fue mucha coincidencia. Pero nunca con el afán de... No, o sea... Fue como para sacar plática, pues. Pero sí, sí, con el... O sea, el motivo era para... ¿Qué onda? A ver. Pues a lo mejor ahí una pedradita. David, aquí estamos sacándole los trapitos al sol a mi pa. Ajá, ajá, ajá. ¿Eh? Y, bueno, ya empezamos a hablar poquito ahí. Y, pues, ya yo estaba aquí en Culiacán y empecé a trabajar de RP en unos antros. Ajá. Y en un antro que estaba trabajando, él me mandó un mensaje de que, hey, dame mesa. Y ya, pues, se la di. Pero ya di cuenta que yo estaba en la mesa de los RPS y él estaba ya como a tres mesas, así. Ajá. Y me viene y me dice, oye, ¿no me puedes poner en la mesa de acá atrás? Y, pues, era la atrás de la mía. Pues, ahí quería andar checando el dato. Sí, bueno. Y yo, ah, sí. Y ya lo cambié y empezamos a hablar más seguido y así. Y, pues, de ahí cuando iba a barecito y así, me mandaba botellas y todo. Y yo, pues, ahí me... Siempre ha traído... Ha traído feria, ha traído moneda. Ha manejado la peseta con esa, mi amiga. Ha traído paca. Sí. Y ya, pues, empezamos a salir y a conocernos y así. Y... Pero ahí... ¿Primer beso cómo fue? El primer beso... Fíjate que hasta eso que me hizo el rogar mucho. Y él ya llegó un momento que me dijo, a ver qué somos, pues, porque nos veíamos y, pues, nada de nada. Ni un beso, ni nada. Y yo... Ya me puse a pensar yo. Bueno, fue en México, creo. Sí, bueno. Fue en México que andamos allá y fue cuando me dijo eso y yo, pues, ya... Como que dije, no, pues, me estoy pasando, a lo mejor ya... Pero ahí estabas en el proceso lo de tu papá, ¿no? Sí, o sea... Sí, eso ya... Lo de mi papá ya había pasado. Pero ya, o sea, él ya se había enterado y ya no le hablaba a mi papá en ese momento. Sí, 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 claro. Ajá, o sea, mi papá no me hablaba ni nada, pero fue cuando yo estaba con David. Ok. Ok. Entonces, fue en Ciudad de México. Sí. ¿Cuánto tenías ya conociéndose? Teníamos... Es que, como te digo, me hice mucho del rogar. Teníamos meses conociéndonos sin nada. Ni un besito. No flotaba yo. ¿Qué pasó, mi amor? Ahí te falló mi papá. Pero ya me metió presión y yo... ¿Te mandó por mensaje o te dijo? No, ahí fuimos a comer y me dijo de frente de que, a ver, qué onda, pues. ¿Qué somos? Ya nos hemos visto mucho y nada, nada. ¿Qué va a pasar? ¿Tú sentías que él ya estaba clavándose? Sí. ¿Por qué? No, pues sí. La neta, él sabe que estaba clavado. No, no es por quemar a nadie. No, no, no. Es lo que es. Es lo que es. La neta. Hay que ser sinceros, güey. Porque yo te voy a decir una cosa. A mí la que me empezó a tirar el rollo fue mi vieja. Y ella sabe. Y la gente sabe. No, pero también David, él le cuenta a mis amigas y a sus amigas de que, no, hombre, ya. O sea, pensó que, no, este verga nomás me está usando para comer y le pago la cena, le pago el taxi y todo. No, o sea, él les cuenta que él ya iba a tirar la toalla, pues, de que ya. Y cuando te hice eso, ¿qué dijiste a tu inga? No, pues dije no. De aquí soy también. Pues sí, la neta, sí, sí me pasé de lanza. Pero, o sea, si no te hubiera dicho, hubiera seguido así, güey. Es que sabes que me cuesta mucho a mí como, esas conversaciones me ponen bien tenso y no me he dado cuenta, yo creo, de todo. O sea, ahí cuando me dijo y agarré el rollo de que, bueno, sí es cierto, o sea, no la pasamos bien, salimos juntos y estamos bien. O sea, a lo mejor ya es momento de formalizar algo, pero yo creo que también era parte de que yo traía todo eso, de que, o sea, otra relación con un hombre y, o sea, siempre tuve yo en la cabeza todo lo que mi papá. Siempre me afectó, pues. Entonces yo creo que eso me detenía. Pero cuando me dijo eso, dije yo, bueno, pues sí, o sea, ya es momento de dejar eso a un lado y enfocarme en lo que yo quiero, en ser feliz, en estar con alguien. Y pues ahí fue cuando. Que eso es lo principal, la neta. Sí. Y después de eso, güey, ya un besito. ¿Allí fue el besito? Pues más tarde. Un día después. Un día después. Pero ese día fue, pues. Sí, creo que ese día. Y ahí, ¿quién pidió? Ey, ¿quieres ser mi novio? Él me pidió ser su novio también. Ah, también. Pero no, esa vez fue después, ahí en México. Pero también, o sea, no, nunca diste el pasito de que, ay, ¿qué onda? Jalas o no? Jalas ante cloches, ¿cómo dices? No. Este, güey, fíjate, dicen por ahí, ¿no? Que las relaciones entre, entre mismo sexo, güey, son más difíciles. No, pues sí. ¿Por qué? Pues por la gente, o sea. Supongamos que vale verga lo que diga la gente, porque realmente así tiene que ser. Pues mira. Que es lo difícil. Yo siento que mucha gente dice que por la promiscuidad de la comunidad, que son muy promiscuos. Pero digo yo, o sea, veo una pareja heterosexual, o sea, son mucho más. Pero nada más que no, como no está ese tabú o no, no, no se le da tanto el foco porque es algo normal para mucha gente. O sea, ay, pues el marido que engaña a la esposa. ¿Cuánto no se da aquí de que tiene tres viejas? O sea, pero, pero como prefieren atacar a, no se ven ellos mismos y prefieren atacar a otra persona. Dicen, no, es que los gays son muy promiscuos y así. Sí, pero yo siento que se da de la misma manera. Y estamos de acuerdo, güey, que en Culiacán se da machín esos. Ahí no sé quién tiene la culpa, loco. Si es la mujer o el hombre, ¿por qué? El hombre por querer ser cabrón o la mujer por ser pendeja y, ¿sabes? Sí. Hay quien tiene la culpa. Tú, en tu punto. Pues la persona que lo permite, o sea. ¿Verdad? O sea, en ese caso, como lo planteas tú, pues la mujer. ¿Por qué? Porque si ella sabe que la están engañando y sigue ahí, pues ella es porque ella quiere estar, ¿no? Claro. Como, o sea, ya estoy en contra de cuando cachan a un hombre con una morra, que se le echan a la morra. Sí, mano. ¿Por qué? Porque el vato puede enredar a la morra y decir que, ah, estoy soltero y lo que sea. Y la morra, ah, bueno. O sea, ahí la culpa la tiene el vato y la morra se va contra la otra. Pues en vez de agarrarla con el vato. Piensa que la otra es la resbalosa. Sí. Tiene culpa también, pero es mínima, güey. Es mínima. Sí, sí. Porque, pero ahorita, hoy en día, güey, se está haciendo bien natural eso, güey. La neta. ¿Cómo se le llaman esas relaciones? Poliamorosas. Bueno. Poliamorosas. Pues hay relaciones abiertas o poliamorosas. ¿Las abiertas son de las que permiten? Ah, la abierta, pues, vete. Cada quien los usa, la verga. ¿Y las poliamor? Poliamorosas son cuando las personas se aman en conjunto. Pues, o sea, de que una relación de tres y las tres personas... Quieren estar juntas. Ajá. ¿No son más de tres? Sí. Poliamor es mucho, pero pues lo más como son tres. Bestia loco. ¿Tú te animarías a estar en una relación poliamor con David? Pues, no sé. No sé, porque se ocupa mucha estabilidad emocional. O sea, no, no es fácil, la neta, no. No creo. No creo que en este momento no. Por el simple hecho, güey, de decir, por ejemplo, yo siento que una relación poliamor, güey, hablando de tres, ¿no? Que se conozcan en los mismos días, güey, una semana, por así decirlo. Ahí yo creo que sí puede funcionar. Sí, porque si otra persona llega a tu relación de años... Volas para adentro. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo que al momento de estar acá, que es en lo que más rápido se va a reflejar, va? Sí. Eh, estás besando más a lo otro y acaba de llegar el hijo de su perra madre y yo soy el que, ¿sabes? Por eso te digo, se necesita mucha seguridad, mucha estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien que diga, bueno, pues no pasa nada, es parte de la relación de que se va conociendo, por ejemplo. Pero sinceramente no siento que una relación poliamor sea real, güey. No siento. Yo siento que lo hacen más por cura, por experimentar. ¿Cómo ves con eso? Pues... ¿Conoces una relación poliamor? Conocí una de unos amigos, de... ¿Tres? Sí. Y sí lo sentías real. Te amo y cosas bien bonitas, como lo hace una pareja normal. Pues no los quiero quemar, pero... Es lo que es, güey. No, pues sí se veía eso, como dices tú, de que creo que ellos estaban primero y entró otra persona un poco después. Entonces, como que, pues no, o sea, no encajaban, pues. O sea, trataban y trataban, pero pues es que es difícil. Y más como te digo, mientras no hay una estabilidad... Yo digo que sí se puede, o sea, sí se puede, porque las hay, hay exitosas, o sea, hay relaciones que sí funcionan así. Pero pues la persona tiene... Las tres personas tienen que estar bien preparadas, o sea... Me imagino. Bien seguras, bien estables, bien emocionalmente bien, o sea, para que no les pueda afectar lo que la otra persona, o para no ver mal lo que la otra persona haga. Muy bien. Cuéntanos un poquito, ¿cómo entraste a la santería, güey? Ya para terminar. Yo entré por David también. Ah, ok. Él iba a recibir su mano de orula, que es como que la iniciación a la santería, en la que te dan tus consejos de vida. Y cuando él recibió su mano de orula, le dijeron cosas... O sea, para mí la santería es bien exacta, porque pues todo lo que me han dicho hasta ahorita, pues... No ha fallado. No ha fallado. Y a él le empezaron a decir muchas cosas que no iban con él. O sea, le dijeron, tu papá no te acepta. Y el papá de David, pues, ya había fallecido. O sea, le empezaron a decir cosas así y él... O sea, ¿cómo que no me acepta? Pues... O sea, si él nunca supo... Él estaba chiquito cuando fue decir su papá. Y no le cuadraba, pues, y todos se quedaron así como que... ¿Qué onda? Y después como que él empezó a sacar conclusiones de que todo lo que le dijeron era mío, pues... Pero no sabía cómo decirme, porque pues yo no sabía nada de la santería. Y él me dice... O sea, ¿cómo te iba a decir... Oye, te tienes que ir a Estados Unidos porque me dijeron en mi mano orula que... Que iba a tener problemas con tu papá. O sea, ¿cómo te iba a decir eso? ¿Y este loco qué? Y resulta que yo hace mucho me leí las cartas y me dijeron que yo iba a tener un ángel de color oscuro. Y él está moreno, pues. Bueno, yo lo relacioné con él. Sí, bueno. Y yo había pasado eso y le dije, oye, ¿crees en las cartas? Y él me dijo, no, pues de aquí soy. O sea, sí, y me invitó a cenar y me dijo, vamos a cenar. Y ya me empezó a decir todo y yo, no, pues sí, mi papá no me acepta. O sea, salió que yo me podía suicidar por pelear con mi papá. Y me dijo, ¿sabes qué? Si te interesa, yo te regalo la mano orula, que es como una protección, pues. Y yo, ok, sí. Y pues ya me hicimos la mano orula y me salió que me tenía que ir lo mismo. O sea, de mi papá, que me tenía que ir, que problemas con él. Y fue cuando me fui, me dijeron que me fuera un tiempo y que después ya que se calmaran las cosas, pues ya regresara. Y así lo hice y pues sí, creo que me funcionó eso. ¿Y hasta ahorita no has tenido percances ni nada? Pues por desobedecer, sí, en los consejos, te dan consejos. Y una vez lo conté en mi Instagram que yo tengo prohibido las alturas, como ir a los cerros y eso. Y la primera vez que fui, me quebré el pie. ¿Dónde fuiste? Alípico. Me dicen, no puede ir a las alturas y no puede brincar. Y brinqué como de esta mesa aquí al piso y me doblé el pie y me lo quebré. ¿Ves, tío? Sí. Y ya, pues. ¿Y qué otro consejo tienes? Desobediente. Pues tengo... En mi mano a Rula se enfocaron mucho en mi papá, en que le pidiera la bendición, que iba a morir joven, me dijeron. O sea, 60 años, no él. Ah, ok. 60 años, pues se me hace no tan viejo, a morir a 80, 90. Me dijeron que le pidiera la bendición antes de que falleciera. No sé si es que son muchos. Porque yo ya tengo un coronado santo. Y cada santo te dice un chingo de consejos, pues. ¿Y qué tienes que hacer para coronar a un santo? Pues es un ritual. Un ritual. Pero, pues, está reconocida como el método más exacto de adivinación. La santería. Y es patrimonio de la humanidad. O sea que estando en la santería no crece nada más que en eso. No, sí. Yo creo en Dios, voy a la iglesia y todo. Vaya roña. Sí. Sí, no están peleados, pues. De hecho, están sincretizadas la católica con la... ¿Estás preparado? Sí, dale. ¿Listo y preparado? Venga, tu madre te tiraron al buche. Mira. Tres deseos, dice. ¿Cuáles y por qué? Tres deseos. Pues, está muy general la pregunta, pero yo creo que... Mi estabilidad emocional, que ahorita me ha costado mucho, es una. Sí, la verdad, mucha gente no lo ve, pero... Estabilidad. Sí. El principal. Sí. Porque, te digo, o sea, mucha gente me ve riéndome en las historias y los hago reír y todo, pero uno lleva una lucha interna que a veces no cuenta. Y la neta, tú lo reflejas, güey. Yo te lo veo. Sinceramente, yo te lo veo, güey. Sí. Entonces, no sé qué hay que hacer ahí para... No, pues es que yo me di de alta solo de terapia y yo tenía que seguir. Ahí está. O sea, ya llegó un momento en que me sentí bien, pero todavía no he terminado. Te mereces un pajo el arco, güey. La neta, una abuela de chingajazo. Sí, y he dicho, voy a regresar, pero el miedo que tenía cuando empecé la primera vez lo he sentido y no he podido. No has desaparecido totalmente de eso. No. Ocupas y seguirle, pa. Sí. Te lo aconsejo, ¿no? Aquí viene una preguntita. Dice, ¿qué le vio al perro panzón por primera vez? ¿Así le dicen? Yo le digo perro panzón. Ah. ¿Qué le viste al perro panzón? La verdad que es de... La roba. Sí. Son bien carrillos en mi Instagram. Pues, cuando yo lo conocí, la neta, él es bien humano. O sea, a él le gusta mucho ayudar a las personas y a mí también. O sea, me gusta mucho hacer labor social y el ver cómo ayudar a los demás. Luego, pues, me gusta su mirada. Me gusta pasar el tiempo con él. Me gusta... Me gusta ver la pasión con la que hacen las cosas. O sea, desde que lo conocí, su trabajo, la neta, para mí es un chingón. Y eso me llena, pues, el saber que puedo recibir el apoyo de él. Como yo lo he apoyado, él apoyarme en mis proyectos y eso. Entonces, la neta, se la rifa, la verdad. Saludazo para David Tresviña, que queremos que nos arregle el cabello. Que nos ponga una... como una liona. Que te lo pinte, ¿ya lo traías pintado? Sí, pero, ¿sabes qué? Traigo un complejo con eso, güey. Porque el cabello se daña, pues. Sí, güey. Y yo soy de los huevones que me dicen, compra este, compra este. Oye, inviertes un billete. Inviertes un billete para pintártelo. Que hay que comprar el champú y que vale. A ver, ya loco, mejor me quedo con mi cabello natural. A mi cabello natural, puro champú, güey. Una peluca. Y a veces, ni champú. Jabón de la loza, la verdad. Jabonzote. Jabonzote, ¿no? Dice aquí, te han chupado el puño de ligas. Están con todo. ¿Cómo ves? No me gusta nada. ¿Qué no te gusta? ¿Eso? Contestar. No, no. ¿No te gusta que te chupen? El puño de ligas, güey. El puño de ligas. No, no, no me gusta. Ni hacerlo a mí tampoco. ¿Tampoco? No. Fa. Fa, fa. O sea, ¿a quién se le ocurrió meter la lengua ahí? Hay unos que, ¿no? Agua fresca, mi papá. Dice... Que si por qué traes machín pegue, dice. Que pases al tip. Ajá. ¿A poco sí? Pues díganme. No, anden quemando, ¿no? ¿Eh? No, no sé. De este... Fíjate que muchas preguntas de aquí yo ya te las hice, güey. Sí. Vaya para allá. Última ya para... Dice... Que sí, ¿qué es lo que ha cambiado en tu vida la religión yoruba? No, pues eso, la... La estabilidad me dio mucha estabilidad en cuanto a... Antes, o sea, yo andaba para allá, para acá. Me iba a Estados Unidos, me venían, no sé de qué hacer. Y creo que todo se dio para yo formar una vida con David y tener una estabilidad completa. O sea, dejando afuera mi estabilidad emocional, que es algo en lo que estoy trabajando. Nos formamos un buen equipo y, la neta, pues hemos logrado muchas cosas juntos. En la religión me han dado consejos que yo creo que si no fuera por eso, yo ya no estuviera aquí, la neta. Sí, de hecho, hay algo que me marcó mucho, que cuando recibí un santo que se llamó Dudua, me dijeron que jamás pensara otra vez en quitarme la vida. Y, pues fue algo que se me ha pasado por la cabeza. ¿Pero no crees que a todos nos ha pasado? No. No creo. ¿Qué consejo le darías a la gente que te está viendo? Que les valga madre lo que hay a la gente, la neta. Fue algo que a mí me detuvo mucho en mí, que me oprimió, me tenía, o sea, yo no hacía nada por pensar que iba a decir la gente. Y cuando empecé a, o sea, que me valiera madre, o sea, sentí una libertad que ojalá todos, si están pasando por eso, puedan sentirlo y, pues, que tomen terapia, la neta. Y a temprana edad que lo hagan, la neta. Porque tú pasaste a hacerlo a los cuántos años? A los 26. Son vergal de años, güey. Y siento que está muy estigmatizado la terapia, o sea, que piensan que no voy a hacer una terapia porque no estoy loco. O sea, yo me siento bien. Pero te apuesto que si esa gente que dice que no está loco va a una sesión, van a sacar todo lo que... Cambian. Sí. Cambian, la neta. Es una... Es bien chingón. Yo nunca he ido, güey, pero sí andamos en proceso de ir. Porque te digo, me gusta aprender, güey. Me gusta aprender. Sí, y es autoconocimiento también. O sea, ahí te van guiando a... O sea, a lo mejor estoy haciendo esto y no es lo que quiero. O qué es lo que quieres, conocerte. O sea, la neta, yo sí... Cuando resiento me de terapia y me empecé a sentir bien, yo... Ey, neta, ve. O sea, te va a cambiar la vida. ¿Lo empezaste a recomendar? Sí. ¿Tus redes sociales? En TikTok, Insta, es John6me. Y en Facebook, John Velázquez. John Velázquez. ¿Es personal o páginas? Es personal. Ok. Le va a dar, pues, fue un gusto tener de invitado a nuestro compa John, Juan Francisco, alias La Chilindrina, La Chili Buchona, Bélica. No, Buchindrina. Buchindrina. Por ahí tiene varios personajes. Visita en su perfil, les hace videos de entretenimiento bien chingones. Que hoy no hubiera gustado que hubiera traído un personaje, pero, pues, qué chingón conocerte el lado personal, güey. Fíjate, yo pensé que iba a haber risas aquí y nos fuimos por el lado... Agua fresca, papá. Créeme, güey, que... Sí, sirve, o sea, a veces hay testimonios que le sirven a las personas para salir de algo y ojalá pueda servirle a alguien. Fue un podcast bien completo, güey, la neta. Que mucha gente te lo va a agradecer, güey. Todo lo que dijiste y todo, güey. Es un podcast que, la neta, pues, a lo mejor la segunda parte ya hay, ¿sabes? Es como el personaje y todo eso. Pero realmente, ¿cuántas personas, güey, de tus seguidores no quisieran conocer tu parte personal? La mayoría, güey. La mayoría. Porque siempre es un papel, un papel, un papel. De hecho, yo había contado mi historia con mi papá en mi Instagram, en un en vivo. Y según yo ya, o sea, ya había pasado la terapia y todo, dije yo, pues, lo voy a contar. O sea, no me va a costar nada. Lleva tres minutos, no, hombre, no podía dejar de llorar y la gente ahí animándome que, hey, no pasa nada, estamos contigo. O sea, de verdad que es de mis videos que más vistas tienen ahí, yo creo, en el Instagram. Y ver los comentarios de todas las personas... Motivación. Sí, la neta, me sirvió mucho. Y aparte que fue algo que solté porque la gente no conocía esa parte de mí y como que eso también me reprimía. Y ya que conocía en ese lado, me dio mucha seguridad también. Pues hay que pedirle aquí a la gente plebada que se deje caer con el comentario positivo, de aliento, un comentario de ánimo, un comentario de que los verdaderos fans de este vato van a comentar. Así es que ahí tienen la cajita de comentarios plebada. Suscríbanse también, compartan también para que este vato... Yo creo que lo van a contratar para la próxima serie del Chavo. ¿Te imaginas, güey, en una serie del Chavo del Ocho? ¿Eh? Me jalo. ¿Eh? Me jalo. Mira. No. Que David Treviña, pues sáquete la verga. Deja el pinche y greñero ese. Vente para acá. ¿Eh? Agua fresca, mi papá. Le va a dar saludazos. Bendiciones para todos. Ya les entregamos ahí las redes sociales de mi compa John. También síganos a nosotros. Ya saben. Los Mafia con Z al último. Soy Fipper y soy el horny. Que aquí estamos el puro chingadazo. También síganme a la Carelli aquí de Imagen Dental. No sé cuándo chingado va a empezar a usar las redes de su empresa, pero ojalá que pronto porque hay mucha presión ahí. Y ya mucha gente no se le acaba con el jale, loco. Con eso te digo todo. Bendito Dios que sabe a lo que le apuesta a mi papá. Quiere ganar una carrera, apuéstele al caballo ganador. No va a haber falla, mi papá. Te voy a balaciar la cabeza y huele a llegar. Saludazos, pleba. Ahí estamos al tiro. Un besito por último, mi papá. No, gracias a todos. Gracias por invitarme y esperemos volver allá. Con la segunda parte. Ahora sí con algo más relajado. Pero pues por mientras para que me conocieran. Eso está chido, papá. Un besito mándale a la gente, pero dile dónde quiere que se lo ponga. Un beso en el... ¿Cómo se llama? Puño de Liga. En el puño de Liga. En la cajuela el gran Marquita. ¿Y quién es el otro? Ánimo, pleba. Ahí estamos al tiro. Bendiciones, fierro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!